Hola, bienvenidos nuevamente a las clases de percusión En esta ocasión analizaremos nuevamente El ritmo de la huarachera Este ritmo es una combinación de ocho elementos Brazo, muñeca Brazo, muñeca Abierto, abierto Estos movimientos que yo llamo brazo y muñeca No son más que los complementos El abierto, ya todos lo conocemos Es a la orilla de la conga Recuerden siempre estar levantando su pulgar para no lastimarse Y el manchete no es más que Meter la presión con nuestra mano izquierda al parche Para que con nuestra mano derecha hagamos como si hiciéramos nuevamente el abierto Vean como suena la diferencia entre el abierto y el manchete Este es el abierto Este es el manchete Analicemos el ritmo un poco más con detenimiento Con nuestro brazo izquierdo empezamos haciendo el complemento Es decir, brazo, muñeca A esos dos movimientos les vamos a agregar el manchete Entonces tenemos Brazo, muñeca, manchete A eso le vamos a agregar otra muñeca Por lo cual como resultado vamos a tener lo siguiente Brazo, muñeca, manchete, muñeca Me gusta verlo por partes Y yo esta sección la llamo la primera parte Los primeros cuatro movimientos Brazo, muñeca, manchete, muñeca Brazo, muñeca, manchete, muñeca Vamos con esta segunda parte de nuestro ejercicio No es más que una repetición de lo que ya hicimos Más otros tipos de ataques Con nuestro brazo izquierdo haremos Brazo, muñeca Y finalizaremos con dos ataques abiertos De parte de nuestra mano derecha Por lo tanto, el resultado de esta segunda parte o sección Es el siguiente Brazo, muñeca, abierto, abierto Brazo, muñeca, abierto, abierto En su totalidad, la guarachuera suena así Brazo, muñeca, manchete, muñeca Brazo, muñeca, abierto, abierto Brazo, muñeca, manchete, muñeca Brazo, muñeca, abierto, abierto Recuerden que progresivamente iremos acelerando el ritmo Es muy frecuente que en este tipo de instrumentos Nos pidan la improvisación Por lo cual, hay que hacer uso de nuestro higiene Nos vemos la próxima clase Y por favor, no dejen de estudiar